¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé qué vaya a pasar con los carros, ahí están afuera, pero les quiero decir algo. ¡Ustedes se merecían una broma! ¡Sí, como lo oyen! Aquí en la oficina y estos videos son cortitos porque los dividí. O sea, si los juntos va a ser un video largo, como no tan largo, pero sí, como un video normal. Pero este video está dividido para que tenga como más, más como así, más cosas raras. O sea, como para que piensen cosas, todo este día estén pensando y en la noche que salga este video, vaya sorpresa, vaya broma. Y espero que estén divirtiéndose. Ustedes, como siempre, me habían puesto en los videos de las bromas que hicimos. Quisiera más bromas, que le hiciera bromas al patito Juan. La última broma fue cuando la abandonamos ahí en una casa rodante. Y ahora les toca a ustedes. No sé a quién más les toque bromas, a los nuevos, a los que acaban de llegar, tal vez, no lo sé. Ahí dejen en los comentarios qué bromas les gustaría que les hiciera. Así que nos vemos en un próximo video, pero ahora sí les voy a decir algo. ¡Feliz día de los santos inocentes! Así que tengan cuidado. Bueno, pues ya cuando vean este video ya va a ser de noche, lo vean mañana a 29. Pero tengan cuidado porque van a haber buenas bromas. Ah, y también les iba a decir, los videos de Navidad todavía no se acaban. Ayer se subió la de la cena navideña. Hoy se va a subir, hoy es 28 exactamente, 28 de diciembre del 2022. Hoy se va a subir el video de esta broma. Mañana se va a subir el otro video de abriendo los realos de santa que nos trajeron. Ah, ya di spoiler. Bueno, voy a ver si puedo cortar las partes que mencioné. Pero los regalos de santa se van a abrir hoy. Si no los han ido a ver, vayan a verlos. Bueno, si di spoiler, perdón, pero sí nos regalaron cosas. Voy a decir así, nos regalaron cosas. Sí di spoiler en el video pasado, pero se los voy a cortar para que no se... Para que no vean los videos... Para que no se salten los videos. Voy a cortar eso, pero sí nos regalaron cosas. Y así que nos vemos en un próximo video. Video ahora sí. Y suscríbete, dale like, activa la campanita. Y nos vemos en la próxima. Esto fue una broma y se merece tener luz ambiental de colores. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bueno, voy a dar la despedida bien porque me quedé con las ganas en el otro día. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, activa la campanita. Y no olvides suscribirte porque en este mes te va a dar buena suerte. Y para que no seas bromeado, ten cuidado el 28 de diciembre de todos los años porque es Día de los Santos Inocentes. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.